En esta ocasión, los mismos integrantes de escritores vamos a hacer de parlamentarios, pero la idea es que esto esté abierto a todo el mundo, sobre todo a miembros de la asociación, pero también queremos enriquecerlo con gente externa de este mundo, es decir, que puede venir un consejero delegado, puede venir un sindicalista, puede venir un gurú de cualquier materia, porque lo que se trata es de escoger bien los temas y de que todos saquemos de aquí ideas interesantes. En esta primera edición no hemos dado muchas pistas de cómo lo vais a ver, vais a tener que participar, esperamos que preguntéis, os voy a animar, ¿vale? Os voy a presentar cuáles son las normas del Parlamento, porque esto es fundamental que lo conozcáis. Cuando ya llevemos varias ediciones, probablemente no haga falta más que proyectarla, pero sí que voy a dedicarle un minuto para que lo conozcáis. Hemos decidido llamar la inmunidad parlamentaria. ¿Qué significa? Las personas que hoy van a estar aquí como parlamentarios, tanto el parlamentario defensor que ya habéis conocido, Luis Espósito de Mediaset, y luego los otros tres que tendréis como parlamentarios, que nosotros llamamos replicantes, que es básicamente la oposición, no tienen por qué representar sus propias ideas personales. Lo que vamos a hacer en todos los parlamentos es tener gente experta en la materia, que pueda hablar con conocimiento de causa. Lo que queremos es que se fomente el debate. Incluso vosotros como público podéis hacer preguntas o incluso alguna afirmación de algo con lo que no estéis de acuerdo, pero para fomentar el debate y la generación de nuevas ideas. Eso es muy importante para que tengamos todos la confidencialidad de la Cámara y que significa una libertad para hablar, para exponer lo que pensamos que puede ser interesante debatir, que no tiene por qué coincidir con nuestras ideas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.